muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mario y luigi viaje al centro de bowser y si bueno por lo menos no está como mirando tanto la espalda dando la espalda al espectador y si en el anterior capítulo hemos entrado al bosque hoyuelo pero no sin antes ir hacia atrás y pillar un punto de chacra un punto de teletransporte y con eso nos fuimos donde antes recuerdan que aquel lugar donde bowser iba a entrar pero no pudo porque no le funcionó la llamarada y ahí fue donde consiguió tanto el caparazón de lucha como el los colmillos ardientes y si parece que los hermanos mario no lo había notado pero se les pueden equipar algunos objetos que no los voy a comprar a lo mejor los encuentran en el camino y bueno después de eso nos centramos en el bosque nos enfrentamos a unos árboles y nos topamos de nuevo con ese coleccionista de blog que es el cual también resulta ser un un vendedor lo curioso es que el perry blog también es vendedor vende escudo vende equipamiento a cambio de monedas y después de eso bueno antes de ir a ver si hay equipamiento para mejorar la bowser nos fuimos a hemos hablado con con el coleccionista de bloques y nos habló de los gatos y me devolví tanto a cabo eructo como a la playa picada simplemente por pillar que a ti blogs tanto de los gombaletas como por los como decirlo así las rimuelitos y si solamente mostré de esos árboles sí porque no vale la pena mostrar con los enemigos que ya me he enfrentado y sin más que decir vamos a seguir adelante vamos a ver con qué nos encontramos bueno no era lo que quería pero vale ok este árbol tiene una nuez vamos a girar y listo recuperamos salud y si no tiene bueno la primera vez que nos enfrentamos a cierto enemigo podremos encontrar gati blogs bueno antes de después de toparnos con él lo que es ahora sí llamarada o mamá y vamos a ver si podemos lograr un perfecto bueno muy bien algo así y y casi casi me da y ganamos y pauser aumenta el nivel y me imagino que de rango también bueno no 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 de rango solo aumento de nivel y ganamos y listo eliminado ese árbol veamos y y listo ya pasamos no hay nada más guau y deja de moverte que daño socorro no puedo respirar quiero irme a casa eh vosotros que hacen aquí mi castillo está en peligro y vosotros jugando ahí tan tranquilamente jajajaja ese bowser amo bowser amo bowser amo bowser amo bowser no veo nada bueno amo bowser ayúdanos por favor un tipo llamado grachovitz atacó el castillo bowser cogió a toda la tropa goomba y nos dejó aquí atrapados en esa jaula pero que que estás diciendo tendría que hacer el que estuviese en esa jaula esa es vuestra tarea como goombas es que apareció de repente y nosotros estamos muy avergonzados amo bowser lamentable y los y las demás tropas no estarán en la misma situación no es posible que los demás también que falta os falta entrenamiento por eso siempre los derrota mario perdonamos nos amo bowser bueno ya me encargo yo de entrenarlos a conciencia sígueme bien muchas gracias pero como vas a conseguir cruzar hasta la isla construir un puente o paz o una pasarela gracias a mi fuerza puedo conseguir lo que sea y bueno antes de nada voy a ir quemando por ahí bueno hay matorrales que tienen mmm monedas mmm vamos a ver bueno antes de nada ups me quioqueo todo si consigo liberar a los goombas bueno pues sí por aquí necesitaré liberar los goombas y vaya esto me viene nada más que ni per ni pintado podré utilizar esto de puente ah la estatua de la floruga y ahí comienza la abrazo estación y ahí ya saben lo que toca minijuego de los músculos eso estuvo cerca primera ronda terminada ups me quioqueo botón ah 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 segunda ronda bueno solo un poco más solo un poco más esto es el poco cerca esto es el poco cerca y un último empujón y construimos un puente floruga y a liberar a los goombas boing 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 jejeje me da risa como rebotar pauser y bueno a roperca ups me quioque botón libres al fin nos ha salvado amo bowser está bien grumbo el castillo bowser sí y ahí sí ahora se puede utilizar tropa goomba mmm eeh sí y je joe whoe de la emoción hacía mucho que no veía lloró tan bonito cierra esa boca causa mueras con mis adorables esbirros eso eso lo hago yo y nadie más yлегiti todavía quedan muchos de sus esbirros por ahí encerrados before de que lo veas con tus propios ojos amo bowser tienes que venir a ayudar a los koopa sos sos aquí los bobón necesitamos ayuda aquí los bobón aquí la brigada nos han cogido a todos necesitamos ayuda urgente maldición esto no quedará así y falta poco para que casillo bowser caiga en mis manos aunque consigas llegar no te quedan aliados eso sí consigues llegar claro y hijii hijii� toma unas palet e pelle estás para que te relajes un poco vaya vaya a esa pelea no viene que elimina o para hacer una demostración de los poderes del rey de los koopa su malignidad los kumbass también queremos luchar a tu lado nuestra tropa un baú de entrada esos indeseables gracias a nuestra estancia en las jaulas ahora tenemos una con la coordinación que no veas por cierto quieres que plato practiquemos ese ataque igual que lo hemos hecho hasta ahora qué te parece ni hablar ya veo pues nada la improvisación también es un arte estamos a tu servicio y listo ups casi me es así me relaje demasiado toma y listo bueno vamos a curarnos bueno pues sí con eso me sirve bueno a recuperar salud se ha dicho y listo gracias ahora sí toma ups me creo que no apunte bien y ahora sí vamos a ver la demostración de la tropa goomba lástima que solamente ataca a un enemigo pero bueno tampoco hay que ser pisquilloso tomar y si les aviso que se me daba no se me va muy bien que digamos no puedo hacer ningún excelente con la tropa goomba y no sé qué hice sí bueno excelente no creo que vaya a hacer eso está más claro que el agua puede intentarlo de nuevo tropa goomba al ataque no apuntó no sé muy rápido como para apuntada para tocar a esos bombas y todo eso y bueno ganamos y si ese sería el tán de bowser el ataque tán de bowser y si ese árbol parece ser que no sé por de los que no se les pueden quemar me da curiosidad ver en qué camino yo no voy a mirar en el mapa más bien y bueno y bueno nuevo enemigo lo que significa bueno primero que todo maría una bowser bueno vamos a atacar de normal y y bueno eso no se quedará así voy a explorar por aquí aquí presiento que necesitaré cierta habilidad así que mejor o por el momento paso dinero bueno genial a la vez bueno y bueno parece que no sean esos cofres de tesoro pero menos encontramos varios objetos en el camino una niña o ganador lo cual no viene nadie nada mal me da curiosidad el lugar donde estaba la flor uga y listo justo a tiempo me quedo que y bueno bueno mejor voy a ir a a claro no lo no presioné tan rápido pero para la próxima voy a pillar unos gratis blogs o a hoy point y bueno o la de fuego o bueno ese es lo malo esos cofres son utilizos aunque si ya la próxima vez voy a tener como prioridad esos bloques por aquí no se puede pasar así que bueno toca seguir adelante parece que no por aquí tampoco pues si toca ahora es seguir adelante esos enemigos pequeños huyen no sé si pasarme de él o luchar o pelear bueno ese sí aunque no debería usar las llamadas ya que no no les pegaría y bueno creo que le di bueno ahora bueno así podría curarme pues sí otro momento más otro fracaso más para capturar para conseguir esos gati blogs con la tropa goomba ganamos y aumentamos de nivel y bueno voy a enfocarme más que todo en la vida porque es lo que eso nos ayuda para aguantar golpes y todo eso y bueno bueno y bueno y listo ya está abierto el cofre y ahora vamos a intentar una vez más a ver si no ya hemos conseguido un gati blog si un gati blog de parte de esos cofres miméticos hora de darle un puñetazo a ese árbol y dejarlo que yo y ganamos y por fin pude conseguir estos gati blogs y si no se lo voy a pasar al coleccionista a conseguirlos todos aunque bueno tal vez debería hacerlo y bueno este va a ser el mejor momento para dejar el capítulo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego